Al tiempo de hacer un llamado para que la ciudadanía en general done sangre, la doctora Susana García Meri, directora del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, señaló que definitivamente no hay la cultura de donación de sangre, a la vez que indica que el nivel de donaciones se mantiene, es decir, ni sube ni baja, aunque lo deseable es que cada vez sean más las personas que donan el vital líquido irreplazable para el ser humano. Ahora se nos presenta esta gran oportunidad de trabajar con una organización no gubernamental, con mucho entusiasmo, como son embajadores activistas por la paz, y hacen este proyecto de concientización a nivel internacional, y a nosotros nos toca participar afortunadamente aquí en Coahuila. ¿Hay la cultura de donación de sangre por parte de la ciudadanía? La estamos buscando, en eso estamos trabajando a través de la realización y búsqueda de campañas de sangre. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.